La piratería en qué sentido, la piratería en la vida, nosotros somos piratas, hay que vivir pirata y disfrutar de la vida, porque los piratas se asumían sus riesgos, pero luego vivían felices y libres, a diferencia de la gente que estaba en marina. Así que yo digo, mejor una vida de pirata que un día en marina. Y de la piratería de las películas y de estas cosas, nos importa bastante poco, ya que es todo una mierda. Con lo que se produce hoy en día, solo haría falta pagarlo, creo yo. Los españoles no saben nada, los piratas morían de sífilis, de gonorrea, con el hígado hecho pedazos por el ron. Dios está equivocado, ellos morían por el escorbuto. Aquí desde España. Bueno, nosotros queríamos... Hemos tenido problemas técnicos y esto nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho pensar que es el momento de un poco de cultura, un poco de charla... ¿Tú qué dices? Yo estoy fumado. Por eso, es el momento de... El virus de la cultura Es chiquitito y se te mete sin querer Bajo la piel Es el virus de la cultura Que te llega por internet Entra sin avisar Y te contagia Vosotros quizás trabajáis demasiado Aquí reivindicamos el derecho a no trabajar El zero work Y la vida cacahuate sin estrés Todo fácil Nunca es buena idea Golpear un gobernante Solo dijo Lao Tse Nunca es buena idea No lo dijo Lao Tse El guarrete del koala tiene el pene bífido Dos penes y dos vaginas, de dos en dos De dos en dos No importa Hace 500 años No importa la historia No importa si es verdad Hasta 500 años Es que Salió un grupo de perajustanes Y ellos de que nos pegaron Nos preguntaron si eran gobernantes Que tenían la cruz en el pecho Vecinos Madres Indios de abuelos Jotearon Hasta crearon Violaron Bueno Entonces Decir a todos los niños Que el koala tiene un pene así De manera que No se Que No se crean nada más En la vida Y dice Portugal, Portugal, Portugal Portugal, Portugal, Portugal Estamos en la Ostaña Y hablamos otro idioma Portugal, Portugal Conquistamos Brasil Y tenemos el Oporto Exportábamos esclavos Porque nos gustaban Queríamos ser negros Para todo Es que no se La gente de Chile No me hace gaso No nos hace gaso Estamos aquí intentando No encontrábamos Donde estábamos Rezábamos a Dios Y a sus pavos Pero no era el mismo Dios Que quería los españoles Porque él hablaba español Y nosotros De nosotros Y nosotros Encontramos un mar Muy profundo Salimos Entramos A Brasil Y quisimos Ser Exportador De esclavos Pero Llegamos Nuestros barcos Nuestras bellas naves Regimos A los negros Y dejamos La caga A Portugal Portugal Que linda Que linda Que linda Brasil Nació y despertó Hizo más Que nosotros Ahora falta Que Latinoamérica Sea más Que España Y les enseñemos A fútbol Jugar Brasil Portugal España Chile Argentina Perú Cor... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.